Bueno, usted es un vecino de acá, de la avenida Primera de Mayo. ¿Es habitual a estos hechos de violencia? No, no, acá nunca pasó nada, acá nunca pasó nada, nada. Todo el barrio tranquilo, los vecinos también, así que no... ¿Se vieron sorprendidos por la situación? Sí, lo vimos sorprendido, sí, por esto que ha pasado hace ayer, este... Pero no, no, nunca pasó nada acá. Los vecinos de ahí al lado, ¿usted sabe si están ahí? Sí, sí, porque se les consumió a ellos también en la casa. Sí, sí, se les estaba consumiendo la llama por abajo de las chapas, en los chingres. Pero yo justamente, yo estaba con la chata acá y bueno, le hice el cambio a eso, se fueron todos. Se fueron, y asustados por la situación. Sí, sí, porque eran todas señoras solteras, chicas solteras que habían, así que... Se fueron. Se fueron. Y después, bueno, no, no... Ahí al frente de ustedes lo despertaron a los bomberos, dijo, no se termina más. Sí, no, cuando me levanté, me sentí los bomberos y miro por la ventana y veo que se está prendiendo fuego a la casa de la abuela. Pero yo digo, uy, la abuela, porque ella no puede, viste, está con los chingres y no todo eso. Así que bueno, pero no sabía que se habían ido ahí. Y por último, ¿usted cree que esto se va a terminar? O sea, que habrá un punto final. Sí, yo creo que sí, porque... Sí, yo creo que sí, 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 porque ya está. Ya está. Ya está. Esto ya fue, así que no creo que pase más nada. Porque en este barrio, ya le digo, nunca, nunca pasó nada. Un barrio más de los vecinos. Tranquilo. Sí, sí, tranquilo.